¿Alguna vez te has preguntado cuál es el hotel más caro del mundo? Bueno, olvídate de tus típicas escapadas de fin de semana que van de 200 a 500 dólares por noche, porque en esta lista comienzan en 28.000 dólares por noche. Desde lujosas suites penthouse, con vistas impresionantes de la ciudad, hasta lujosos hoteles submarinos, las costosas opciones de alojamiento en esta lista lo tienen todo. Así que, si el dinero no es un problema para ti y estás buscando tu próxima escapada premium, aquí encontrarás una selección de los 10 hoteles más caros del mundo. Número 10. The Royal Suite. Burj Al Arab. 28.000 dólares. El Burj, ubicado en Dubái, Emiratos Árabes Unidos, se comercializó como el primer hotel de 7 estrellas en el mundo y es obvio que definitivamente cumple con las expectativas. Es el séptimo hotel más alto del mundo y fue diseñado por el arquitecto Tom Wright para parecerse a la vela de un barco. El hotel se encuentra en una isla artificial, accesible solo a través de un puente privado desde tierra firme. Además de todos los lujos extravagantes que se esperarían en un hotel de 7 estrellas, como un restaurante submarino accesible en un submarino, el Burj Al Arab también cuenta con un helipuerto privado cerca del techo, aproximadamente a 210 metros sobre el nivel del mar. Una noche, en la Royal Suite, cuesta al menos 28.000 dólares. La suite de 780 metros cuadrados, distribuida en dos pisos, está decorada con oro de 22 quilates y cuenta con un comedor privado y mayordomo, un spa, un salón privado y un personal numeroso que está listo para cumplir cualquier deseo. No está nada mal por 28.000 dólares por noche. Número 9. The Royal Suite. De plaza, 40.000 dólares. A continuación, tenemos otra Royal Suite, pero esta se encuentra en The Plaza, Nueva York y te costará 40.000 dólares por noche. ¿Qué obtienes a cambio? Primero, accedes a la suite con tu propio ascensor privado. Luego, entras en la suite de 400 metros cuadrados y te recibe una sala de estar exquisitamente diseñada, equipada con las últimas comodidades y artículos de lujo. La suite cuenta con tres dormitorios, tres baños, una sala de estar, un comedor separado con espacio para hasta 12 personas y un gimnasio. Desde el dormitorio, disfrutas de una vista espectacular de la quinta avenida. Y si alguna vez te apetece pasar todo el día en la cama, puedes aprovechar el servicio de mayordomo las 24 horas que ofrece la suite. Número 8. Laucala, Iceland, Villa, 45.000 dólares. Esta villa está oculta en el paraíso y solo está disponible para los ultraadinerados. El hotel se encuentra en la isla Laucala, en Fiji, y tiene un impresionante costo de 45.000 dólares por noche. Pero a cambio, obtienes una villa de 4 hectáreas dividida en tres villas separadas, cada una ofreciendo las vistas más hermosas de la isla. La primera villa, de Delana, cuenta con un dormitorio principal con vestidor, una biblioteca, una sala de estar, tu propia piscina privada grande con cascada y jacuzzi, así como una bañera de madera maciza. La segunda villa, de Dua, tiene especificaciones similares pero cómodamente aloja a dos personas, ya que las puertas corredizas separan todos los espacios. Y por último, de Rua, cuenta con una zona de estar separada y una gran piscina privada, siendo la segunda villa más grande de las tres. Si buscas escapar con amigos o familiares, la Hilltop Villa podría ser un refugio perfecto, ya que puede albergar hasta 8 personas y ofrece todo el lujo que esperas de un hotel. Número 7. Muraka Suite, The Conrad, 50.000 dólares. Esta suite se encuentra en Las Maldivas, en The Conrad, y se promociona como la primera suite de hotel submarina del mundo. El Muraka tiene dos pisos, con el nivel inferior ubicado aproximadamente a unos 5 metros bajo el océano índico. Por 50.000 dólares por noche, puedes esperar ser automáticamente ascendido al estatus Hilton Diamond al llegar. Disfruta de ventajas como un chef privado, un bar, un gimnasio, un mayordomo y una piscina infinita. Sin embargo, no conviene exagerar con los costos, ya que hay una estadía mínima de cuatro noches. Así que, si realmente quieres quedarte allí, tendrás que gastar más de 200.000 dólares. Número 6. La Suite Ático Hotel Martínez, 53.000 dólares. El Hotel Martínez se encuentra en Cannes, Francia, uno de los destinos vacacionales más conocidos en la Costa Azul. Por 53.000 dólares, puedes disfrutar de una suite de 1.000 metros cuadrados en el último piso del hotel, con impresionantes vistas panorámicas al mar desde su propia terraza panorámica privada. También se incluyen camas king size en cada una de las cuatro habitaciones, una sala de estar y comedor separados, baños de mármol, un vestidor y un jacuzzi privado en la terraza. Si te interesa el arte, te alegrará saber que varias piezas de Picasso y Matisse adornan las paredes de la suite. Y si el arte no es lo tuyo, siempre puedes relajarte y disfrutar de las vistas desde la terraza. Número 5. Ty Warner Penthouse Four Seasons Hotel, 60.000 dólares. Esta lujosa suite de hotel lleva el nombre del propietario del edificio Ty Warner y tiene un costo de aproximadamente 60.000 dólares por noche. El hotel está ubicado en el piso más alto del edificio, en el piso 52, para ser exactos. La construcción de la suite de 400 metros cuadrados costó alrededor de 50 millones de dólares. La suite ofrece una vista panorámica de 360 grados de la ciudad e incluye cuatro balcones de vidrio con vistas a Uptown, Midtown y Downtown de Nueva York. Esta suite consta de solo un dormitorio. Sin embargo, también incluye un spa, un baño principal, una bañera panorámica Infinity, un ascensor privado y un conserje dedicado, además de un Rolls Royce con chofer a tu disposición. Si eso no es suficiente, también puedes disfrutar de masajes ilimitados que se ofrecen como un extra. Número 4. Mark Penthouse The Mark Hotel, 75.000 dólares. El gran penthouse del Mark Hotel es el penthouse más grande en suite de hoteles en los Estados Unidos, abarcando un área de aproximadamente 950 metros cuadrados. Por 75.000 dólares por noche, puedes esperar un espacioso penthouse que ocupa los dos pisos más altos del hotel. Ofrece cinco habitaciones, seis baños, cuatro chimeneas, dos barras, dos aseos para invitados y una gran sala de estar abierta. La sala de estar tiene su propio truco. Puede convertirse en un gran salón de baile con techos de 8 metros de altura. Quizás una de las características más hermosas de la suite del penthouse es su terraza de 250 metros cuadrados con vistas panorámicas al Central Park. Entonces, si quieres jugar a ser el rey o la reina de Nueva York por un tiempo, reserva algunas noches en esta suite. Número 3. El Royal Penthouse Hotel President Wilson, 80.000 dólares. Si estás en Ginebra, Suiza, y dispones de 80.000 dólares por noche, este es el hotel para ti. El Royal Penthouse en el Hotel President Wilson ocupa toda la octava planta del hotel. Ofrece vistas panorámicas del lago de Ginebra y el Mont Blanc, además de contar con 12 habitaciones, 12 baños y una bañera de hidromasaje con vista al lago. Además del lujoso mobiliario y las vistas, se disfruta de la asistencia personal disponible las 24 horas, un chef privado y un mayordomo. Si la seguridad es una prioridad en tu estancia en un hotel de lujo, este penthouse es uno de los lugares más seguros. Cuenta con vidrios a prueba de balas, seguridad las 24 horas, un sistema de cámaras de vigilancia en toda la suite y una caja fuerte fortificada para guardar tus objetos de valor. Además, encontrarás una mesa de billar Brunswick de 1930, un piano Steinway y un sistema de cine en casa de Bang & Amp Olufsen. Y todo esto se alcanza con tu propio ascensor privado. Número 2. Empathy Suite The Palms, 100.000 dólares. La Empathy Suite fue el resultado de una completa renovación realizada por Damien Hirst y una transformación total de la antigua Sky Villa Suite en The Palms, Las Vegas. Por 100.000 dólares por noche, obtienes más de 830 metros cuadrados. Con una enorme sala de estar con un sofá para 60 personas, dos dormitorios principales, dos baños con inodoros de alta tecnología, dos mesas de masaje, un balcón con jacuzzi independiente y vistas al Strip de Las Vegas, una sala de relajación con sal y una sala de juegos con mesa de billar y futbolín de cristal. Por supuesto, también cuenta con un mayordomo las 24 horas y un chofer privado. A través de un iPad se puede controlar todo lo técnico en la suite, como la climatización o las cortinas. Esta suite de hotel es realmente para amantes del arte, ya que el espacio cuenta con seis obras originales de Damien Hirst y muebles hechos a medida con sus motivos. Por ejemplo, está la Wall of Pills, que es una referencia a la vida en Las Vegas. Entonces, si eres fan de Damien Hirst y tienes el dinero necesario, esta es definitivamente una elección excelente. Número 1. Lover's Deep Hotel Submarino de Lujo, 150.000 dólares. Con 150.000 dólares por noche, el Lover's Deep Luxury Submarine Hotel es el hotel más caro del mundo. Bueno, no es la misma experiencia que en otros hoteles de la lista, ya que aquí se trata de alojarse en un submarino bajo el agua. Sin embargo, si buscas una noche con una experiencia única, este hotel podría ser el adecuado para ti. El hotel submarino está ubicado en Saint Lucía y puede navegar por todo el Caribe para adaptarse a las solicitudes de los huéspedes. Ofrece un alojamiento de cinco estrellas bajo las olas, con su propio capitán, chef privado y mayordomo, transferencias en lancha rápida hacia y desde el submarino y algunos extras opcionales como transferencias en helicóptero, aterrizajes en la playa y desayuno con champán. El Lover's Deep Submarine está completamente equipado con lujo supremo y todo lo que puedas desear de tal experiencia. Además, se puede personalizar el viaje según tus preferencias. Si tienes un lugar específico en mente, el capitán seguirá tus órdenes. Esta sería realmente una experiencia de vida, una que nunca olvidarás. Ahora cuéntanos lo siguiente. Si tuvieras capital ilimitado, ¿en cuál de estos hoteles te gustaría quedarte? Dinos tu elección en los comentarios. Como siempre, si te gustó el video, no olvides darle un pulgar hacia arriba y para no perderte más videos interesantes, suscríbete ahora. Que la riqueza esté contigo.